Gran apoyo cultural. Atención, partida para la Copa Lucía Isidora Agnes, temporada oficial 2014, segundo de la Triple Corona para Yeguas, viene Sarabina por fuera y toma el primer puesto. Tordilla Star viene al segundo lugar dejando a Golestón, la aspirante a la Triple Corona en el último puesto. Corre a cinco cuerpos la Yegua a Golestón. Así cubren los primeros 400 metros, Sarabina está señalando el camino. Sarabina domina con Freddy Martínez, en el segundo corre Tordilla Star con Joel Méndez, mientras que José Aristóteles Baliachi corre en el último con la Yegua a Golestón a siete cuerpos ahora. Veinticinco segundos y un quinto en los primeros 400 metros, Copa Lucía Isidora Agnes de 2014 en Rancho Alegre. Sigue al frente Sarabina, controlada tres cuerpos Tordilla Star, se acerca desde el último la Yegua a Golestón. Está al frente en los 900 metros Sarabina, Sarabina al frente, Tordilla Star en el segundo, ya mueven a Golestón y la Yegua viene pasando Serena al segundo puesto a pelear con la Tordilla. Está al frente la Yegua, Sarabina en 53, los 800, Golestón movida ya desde el segundo lugar. En el tercero está Tordilla Star, Sarabina al frente, ahora faltan 500 para la sentencia, Golestón trata de alcanzarla, se acerca más desde el segundo lugar cuando vienen a la última curva, entran en la recta final 76-2 por la baranda, Golestón contra Sarabina, Sarabina se mantiene en la delantera, Golestón atropella con fuerza por la parte interior de la cancha, Golestón por dentro contra Sarabina, pero la Yegua, Sarabina está firme en el primer puesto, Golestón en el último esfuerzo, pero llegará segunda al frente, Sarabina liquidando las aspiraciones de Golestón por la triple corona de 2014, ganó Sarabina. Sorpresa en la Copa Lucía Isidora Agnes, gana Sarabina. En el segundo lugar Golestón, última Tordilla Star.